LUNA PARK Ese disco es el que suena de este estilo Y bueno, sí, en parte porque era lo que estábamos oyendo Pero influencias hay más, por ejemplo, ahorita estamos como más clavados en el shoegaze Tal vez ochentero, ¿no? My Blood Valentine o Ride Igual esto también podría ser esta parte de este disco que va a salir O sea, podríamos estar retomando todo el tiempo, ¿no? Podría estar cambiando constantemente el sonido de la banda, ¿no? Generalmente uno muestra lo que está viviendo en su época o en su momento Es como una simbiosis, lo que estás viviendo y lo que escuchas Posiblemente el segundo disco suene distinto al primer disco Pero no significa que las influencias ya hayan cambiado, ¿no? Simplemente se retoman nuevas cosas y pues de ahí parte El asunto de las letras, no es precisamente que uno tenga un estilo, ¿no? Sino más emparentado a lo que dice el Fabio Incluso uno acaba escribiendo canciones acerca de temas que ni te son tan relevantes en el día Pero que está bueno para hacer los temas, ¿no? O en ese momento te salió a hablar de eso Las canciones hay unas con buen fondo, hay otras que no con tan buen fondo Sino más bien como con ganas de hacer una buena canción Hay canciones en inglés y en español Hay que juntar las dos Si yo hablara francés o italiano igual escribiría canciones en el idioma, ¿no? O sea, sin necesidad de que tenga que ser la lengua materna o la que sabes hablar bien Como Manu Chao, ¿no? Que no canten un idioma, sino canten varios, ¿no? Sí, sí, sí Y bueno, pero porque puede, ¿no? O sea, en realidad, si algo tiene el rock es que las cosas se hacen porque puedes, ¿no? No porque tenga reglas O sea, que la primera regla del rock El rock and roll pues era que te cagaban las reglas, ¿no? Entonces, ¿por qué viniste a hacer más reglas a la hora de tocar? Están a favor del internet, del myspace Todo eso que engloba la red Es la facilidad de viajar sin viajar Te da el alcance que necesita toda una banda Es una herramienta bien práctica Yo creo que eso de estar a favor o en contra Ya no es importante Ya estamos inmiscuidos Y tenemos esa libertad Y esas posibilidades que te da el myspace, por ejemplo Ahora, aunque queramos o no Es una super puerta que nos jala, ¿no? Como un hoyo negro Si les ha servido aquí en el país O quizá también fuera El asunto es utilizarlo, ¿no? Porque a todo el mundo le sirve O sea, en el momento en el que te inscribes en myspace Y te subes tres canciones Ya diste el paso para que cualquiera te escuche Entonces, el alcance definitivamente ya O sea, se da Es inmediato Si a esa gente que te está escuchando No la contactas o no le das seguimiento Entonces, más bien el pendejo eres tú en este caso, ¿no? Porque, o sea, el internet definitivamente sirve Es la finalidad de una página o un sitio Como el myspace Que te encuentren Y si te encuentran, pues entonces ha servido Es cuestión de si lo vas a utilizar O sea, y utilizar me refiero a O sea, si la banda le va a dar seguimiento Al mismísimo trabajo de la banda, ¿no? Porque de huevones, pues está plagado El rock en México Es un asunto más como de número que de calidad ¿Cómo ven ustedes el movimiento independiente aquí en nuestro país? Ahorita ya surgió así un boom totalmente cabrón En cuanto a bandas o ese coco Ya es número Tómalo en cuenta de calidad El movimiento independiente mexicano está así Como el agua de color y sámbulos O sea, no huele culero Pero es bien barata No es No es un perfume de calidad Eso es lo que le está pasando Movimientos es Hay un chingo de bandas Muy poca convicción de las bandas Y una cosa es que tú veas a los reventones Y veas a las bandas tocar A que las conozcas Y a que veas cuál es su manera de trabajar Porque es lo que pasa con el movimiento No hay compromiso con la banda Toda la banda está como Voy a ver si le pego A ver si le pego O sea, en realidad me vale madre Muy pocas están dispuestas a hacer algo de verdad Las bandas en lugar de mostrar Su parte propia del rock and roll Aquí la onda es que por ejemplo No sé si oíste No me acuerdo cómo se llama esta banda Pero mexicana Pero güey son igualitos a los Interpol O sea, ¿cuál es el caso de eso? Si existe Interpol ¿Por qué vamos a tocar igualito que Interpol? Si me entiendes Y eso es algo que se está dando así Pero súper cabrón O sea, sobre todo en el distrito O sea, la escena está invadida de ese pedo No nada más es aquí O es mexicano Sino por ejemplo Interpol a su vez Es una banda que suena muy cabrón A Joy Division, ¿no? Entonces, ¿cuál es la onda, no? O sea, si ves como Como así lo recibimos así Como O sea, como a lo Pendejo En verdad que a lo pendejo Porque el movimiento mexicano Como que no está culturizado Este disco se consigue en Donde El disco es el primero de una par Que no se puede conseguir todavía Ni en Mix Up Ni en ningún lado, ¿no? La distribución la tenemos nosotros Normalmente lo distribuimos en las tocadas En Chopo también Don Ovano, Yes ¿No? Ahí en el Chopo Ahí lo encuentran Segurito Sí se firmó un contrato Con la disquera Con la que sacamos este disco Que fue MW Records Pero no llegamos a un trato así de disquera, ¿no? Además la disquera estaba sucumbiendo en el momento en el que llegamos nosotros a firmar ahí Entonces prácticamente fuimos la última banda que se firmó en ese sello Con eso acabó de hundirse en la mierda de MW Records Pero todo el trámite que hacemos en una parte Sí es así independiente Entonces esto nada más es un pedacito Es una etapa así Y fue de un año Porque se firmó El contrato fue un año a partir de la salida del disco Y el disco salió en mayo del año pasado Y se acabó en mayo Entonces te digo O sea, prácticamente es nada O sea, pero sí No trabajamos con distribución con nadie Toda esta industria de la discografía Pues se va a acabar no tarde o temprano Con todo este movimiento del internet Y tener el arte sí es un plus Yo no sé cómo la industria No se van a deshacer del asunto del booklet Que no manches O sea, es algo vital O sea, la gente que somos fans de los discos o de la música Te lo juro que es invaluable no tener un booklet O sea, nada más verlo en la pantalla O sea, si tocas tú así la pantalla Para ver las letras Bueno, sabe O sea, quieres así el cartoncito o el librito Para hacerle No mames, qué chingón Está bien verga Olerlo, ¿no? Sí, exacto Eso está Sí, eso es neta Teníamos un compadre, ¿no? Que se extasiaba así Por el olor de los discos importados Sí, sí, sí No se va a poder perder Y bueno, si te gusta una música Pues es que sí Tienes que hacer así como el esfuerzo De comprar el disco La cuestión quizá también del artista En realidad es solamente un espejismo Nosotros hemos estado firmados Y sabes cuánto te toca Te toca 5%, 6% Por ejemplo Sony Music Y Mi Music te ofrecen 3%, 5%, 2% Pero espérame O sea, no de lo que tú lo compras 180% O sea, sino 5% de lo que lo compra Tower Records, ¿no? Que lo acaba comprando como El que te sale en 180% lo compra en 60% Y de 60% te toca el 5% Entonces no te toca nada, güey O sea, no te toca nada Eso es una mamada Con lo que sí traigo así la bronca Es que no se vaya a perder el booklet Porque lo demás sí me da igual Porque los discos están bien caros Pero bien a propósito Sí, además la industria Está destinada a desaparecer, ¿no? Con este pedo de que ya puedes Traer tu música en tu teléfono, güey Ya es otro alcance, ¿no? O sea, la industria Aparte por pasados de lanza, güey Están destinados a desaparecer Creemos que seguir editando la música Nada más que ahora se va a editar en USB Neta, se va a editar así en pequeñas USB Para que las metas a tu compu Pero va a tener booklet Eso es ley Ellos fueron Luna Park Nosotros estamos en YoMente Y ahí nos estamos viendo después